La leyenda de la mula del hereje es un relato antiguo el cual está basado en un milagro eucarístico que fue obrado directamente por San Antonio de Padua luego de haber sido desafiado por un cierto Bonovillo para demostrar sobre la verdad acerca de que Jesús existe en la Eucaristía. Bonovillo y por su posición social, formación y elocuencia gozaba de gran prestigio. Por lo mismo, él fue quien levantó la voz de protesta luego de haber agotado sus argumentos. La larga discusión terminó por recaer sobre el augusto sacramento de la Eucaristía. Antonio, en su predicación, ilustró plenamente la realidad de la presencia de Jesús en la hostia santa, mas los jefes de la herejía no aceptaban las razones del santo e intentaban rebatir sus argumentos.